muy bien muy bien buenas noches pues muy buenas noches socios bienvenidos ya estamos a día 23 de diciembre y bueno pues este año ya pues prácticamente se nos se nos fue pero sean ustedes bienvenidos fíjense que pues el tema con el que vamos a continuar hoy es la segunda parte de lo que habíamos platicado la la semana pasada y bueno es lógico que ahorita pues mucha gente esté entretenida haciendo pues otras bueno preparaciones para las reuniones y todo entonces bueno pues creo que la maravilla de la tecnología es esto que se queda grabado verdad y y bueno ya saben que pueden revisar estos temas cada vez que los necesiten pues allí cerca de su pues cuando tengan tiempo verdad entonces bueno pues vamos a arrancar porque es un tema muy interesante es la segunda parte de lo que platicamos la la semana pasada y fíjense que en esta parte del control de los virus bacterias y hongos pues es que no 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 es precisamente que tengamos que controlarlos sino más bien vivir en equilibrio y ese equilibrio es algo muy amplio veíamos la la semana pasada lo importante que son y y por qué pueden dispararse y y podemos caer en desequilibrio tanto que están diseñados para continuar con nuestra cómo podemos decirlo con nuestra transformación incluso durante la enfermedad y más allá de la muerte todavía es la manera en que estamos construidos tenemos que convivir con ellos mañana tarde y noche desde el principio de nuestra creación desde que éramos una una sola célula y es que son increíbles no y y pareciera que como no los vemos pues pareciera que no existieran pero siempre están presentes y siempre tienen algo que aportar a nuestro organismo entonces pues vamos a arrancar con el tema que hoy va a ser este supongo que va a ser corto pero si tienen alguna pregunta también ya saben que pues ahora que somos un poco menos las personas que estamos conectados pues tenemos más oportunidad de convivir de de poder preguntar de sacar sus dudas así que pues bienvenidos pues vamos a arrancar voy a saludar rápidamente porque aquí veo a algunas personas Oscar buenas noches Oscar Clementina Arcos Jesse de Morelos que gusto poder saludarte Marvin Gerardo y bueno y también a todos nuestros amigos de de Facebook que no puedo ver aquí sus nombres en la pantalla pero sean bienvenidos entonces pues vamos a vamos a arrancar con el tema si tienen alguna pregunta por supuesto ya saben que con toda la la confianza y vamos por la presentación hoy estamos a día 23 ya que barbaridad bien pues sean ustedes bienvenidos como siempre y ya saben que como esta plática va a quedar grabada como todas las demás para los que no me conocen soy el doctor Raúl Loaiza me pueden localizar en el correo de la empresa que es salud arroba benelade punto com y a este teléfono 72 22 54 95 43 de lunes a viernes de las 9 a las 16 horas ahí podemos platicar de los suplementos y entramos a esta parte ya les decía yo que tenemos que convivir con virus bacterias y hongos todo el tiempo de nuestra vida pero que tienen muchas funciones también dentro de nosotros cuando están en equilibrio con nosotros entonces qué es que qué es esto bueno antes de entrar a esta segunda parte bueno de microbioma se acuerdan que es microbioma espero que sí si no se los recuerdo también microbioma es eso una serie una colonia una población de microbios que incluyen virus bacterias y hongos pero el microbioma nos habla también de su convivencia con digamos en en el área donde están viviendo entonces al conjunto de ese hábitat más los microbios pues se le llama microbioma entonces podemos tener microbioma como ya platicábamos en la en la plática pasada pues en en muchas partes de nuestro cuerpo no de hecho en cualquier parte de nuestro cuerpo hay microbioma no en la saliva en la boca en la nariz en los ojos en los oídos en en cualquier orificio natural en el intestino en el intestino grueso en el delgado en donde quieran existe el microbioma sólo que cuando estamos en equilibrio pues parece que estamos trabajando muy bien en conjunto así estamos construidos sea acuérdense no 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 hay no hay truco aquí el creador o los creadores o la creación así nos hizo en esta convivencia y bueno nosotros le llamamos fíjense funciones de simbiosis intestinal o sea funciones de cuando estamos trabajando en equilibrio eso es una simbiosis en equilibrio que nos ayudamos unos a otros dentro de nuestro organismo pero finalmente así trabajan nos gusta llamarlo funciones de equilibrio pero así es como es podríamos llamarlo de otras maneras aunque no sean funciones pero solamente así es como es y entonces bueno qué es lo que se ha descubierto de este microbioma bueno pues que tienen estas funciones en el metabolismo o sea nos ayudan a mantenernos en equilibrio en un equilibrio interno también veíamos la semana pasada que que ahorita son las que vamos a analizar precisamente las funciones de nutrición como que cómo es posible que las bacterias nos puedan nutrir efectivamente ahorita vamos a ver cómo y protección antimicrobiana porque una vez que está el el microbioma dentro de nosotros o sea que es parte de nosotros de lo que podríamos llamar nosotros entonces hace que esta población de virus bacterias y hongos pues no permita que otros virus bacterias y hongos nos invadan tan fácilmente porque pues como quien dice ya tienen su casa y la defienden entonces eso nos ayuda a nosotros también a que no tengamos otras poblaciones de de otros tipos de microbios verdad la regulación de la respuesta inmune también tiene que ver mucho en eso porque su presencia y su buena convivencia con nosotros fortalece nuestra respuesta inmune pero también su desequilibrio hace que haya una destrucción tremenda y nos enferma y nos puede matar también este desequilibrio y esto el mantenimiento de la integridad intestinal que ya recordarán el tema que llamamos de permeabilidad verdad de intestino permeable que es el inicio de muchos problemas de muchas circunstancias de destrucción en nuestro organismo entonces cuando estamos en equilibrio también estos virus bacterias y hongos nos mantienen con esta integridad intestinal para que no se haga permeable y que no tengamos esos problemas bien entonces y cuáles son estas funciones metabólicas de las que hablábamos al inicio que tienen estos virus bacterias y hongos en conjunto bueno pues aquí les vamos a mencionar algunas por ejemplo cada vez que comemos vegetales frutas hay una parte de ellos que no podemos digerir que es lo que se llama la fibra la fibra dietética eso que pueden encontrar también en muchos productos pues industrializados por ejemplo por ejemplo el pan integral ok pues sí pero hay una parte del pan integral que es su fibra porque que finalmente por eso se llama integral porque está hecho del grano entero y esa parte de fibra cuando entra a nuestro organismo nosotros no tenemos con qué digerirla bueno nosotros no pero los virus bacterias y hongos efectivamente sí es muy poco lo que conocemos acerca de del desempeño de los virus es muy poco lo que se conoce pero de las bacterias bueno tenemos mucho más conocimiento porque bueno pues son mucho más grandes y hay gente que se ha especializado en esta rama que se llama microbiología y bueno ellos han descubierto que estas bacterias bueno tienen muchas funciones digestivas que nosotros no tenemos y una de ellas es esto la digestión de la fibra y qué es la fibra finalmente no bueno pues la fibra también son azúcares nada más que azúcares que se llaman complejos o sea azúcares muy muy difíciles de deshacer que eso es la digestión bueno pues eso es la fibra nosotros no podemos pero muchas de las bacterias que tenemos en nuestro organismo si pueden es lo que pasa mucho con los animales que comen hierbas las vacas los bueyes pues todos los que comen muchas hierbas están ayudados a digerir esas hierbas una parte por su organismo si de acuerdo pero también por el microbioma que vive dentro de ellos interesantísimo verdad o sea es una en los virus bacterias son increíbles bueno pues todo ese microbioma ok muy bien este les decía que así es que vi que el micrófono se había apagado pero ya estamos otra vez aquí ya listos espero que me estén escuchando bien si no me avisan por favor me mandan un mensajito o o levantan la mano o como sea pero bueno seguimos adelante entonces virus bacterias y hongos pueden sí digerir la fibra y uno de los productos de su digestión de esa fibra pues es producir precisamente esto ácidos grasos de cadena corta o sea en la digestión de la fibra producen esto como un efecto secundario bueno y eso que importa pues muy sencillo que estos ácidos grasos de cadena corta que enseguida se los voy a presentar para que los conozcan pues tienen un efecto desinflamatorio y anticancerígeno de aquí la importancia de comer suficiente fibra que se encuentra donde principalmente pues en los vegetales claro entonces imagínense es increíble el poder de funcionamiento de ayuda para nosotros de la convivencia que tenemos con nuestro microbioma entonces esta es una de sus de sus funciones digerir la fibra y como efecto secundario producir ácidos grasos de cadena corta con un efecto final desinflamatorio y anticancerígeno por eso cuando van al médico o al nutricionista les recomiendan comer pues muchos vegetales precisamente por esto pero no es porque el vegetal solo nos haga bien no 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 sino que tiene que ser ayudado con la presencia de virus de bacterias y de hongos que están dentro de nosotros esos ácidos grasos de cadena corta también se llaman este bueno tienen esta característica que son volátiles o sea son ácidos grasos que como si fueran humo vapores bien y quiénes son esos ácidos bueno aquí los tenemos para que los conozcan no tienen que aprendérselos es solamente saber quiénes son y estos ácidos grasos de cadena corta que son tan buenos y que son desinflamatorios y anticancerígenos pues son estos que anotamos aquí el ácido acético el propiónico el isobutírico el butírico el isobalérico el valérico el capróico no no hay que aprendérselos porque de cualquier manera no tenemos que ingerirnos para tener su beneficio con que tengamos a nuestro microbioma en equilibrio ellos solitos se encargan de producir estos ácidos grasos de cadena corta entonces veamos qué es lo que hacen decimos pues estos ácidos que acabamos de ver también tienen esta ventaja reducen los niveles del colesterol y de la azúcar de la glucosa entonces como ven es buenísimo que tengamos un microbioma trabajando al 100 en convivencia con nosotros y sobre todo pues si sabemos que están más tranquilos y en y en armonía con nosotros cada vez que les damos lo que necesitan comer que es fibra pues entonces ahí está la clave para que podamos seguir consumiendo pues los vegetales que nos corresponden si conozco mucha gente también que cuando les ponen el platillo hasta hacen un lado lo verde y lo demás va para adentro no entonces pues mucho ojo con eso porque nos estamos perdiendo de estos beneficios y si los perdemos un día o dos no pasa nada pero si los perdemos por años entonces nuestro organismo empieza a sufrir empieza a sufrir que pues acidez que es de lo que hemos platicado muchas veces ahora con estos efectos que tienen de ayuda de controlar el azúcar de controlar el colesterol estos ácidos grasos de cadena corta pues también nos ayudan a controlar este problema tan común en nuestro país la obesidad entonces no les parece lógico que cuando van con el médico o cuando van con pues el nutricionista siempre les recomiende que deben de comer vegetales aunque muy poca gente sabe por qué entonces esto es una de las grandes ayudas que nos da la presencia del microbioma porque porque son capaces de digerir la fibra la fibra que está allí en los vegetales bien qué otra cosa hacen bueno fíjense que estas bacterias que son tan complejas en su funcionamiento pues son organismos que están bueno diseñados de una manera tan increíble y muchos de los subproductos de la digestión de la fibra o de otros azúcares o de las proteínas bueno nos lleva al final a que las bacterias también produzcan estos subproductos por ejemplo vitaminas como esta la vitamina k y la b12 y para qué nos sirve la vitamina k bueno pues la vitamina k es un elemento esencial para que exista escuchen bien para que exista una buena coagulación en su sangre para que cada vez que tengamos una herida inmediatamente se repare para que bueno todos los procesos que tienen que ver con la coagulación y que esté en equilibrio fíjense que hay algunas enfermedades que tienen que ver mucho con esta deficiencia de vitamina k y no es que la tengamos que tomar en pastillas o en cápsulas no 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 sino que el microbioma está tan desequilibrado tan fuera de sí por el tipo de alimento que le estamos dando que a veces no se produce suficiente vitamina k y entonces aparecen sangrados espontáneos como que sangrados espontáneos y gente que le aparecen moretones de la nada gente que le empieza a sangrar principalmente la nariz como que de la nada o sangrados en la boca o sangrados cuando se cepillan los dientes de manera fácil entonces todos estos son signos que hay que cuidar porque puede tratarse también una deficiencia de vitamina k y tal vez esta deficiencia es porque no tiene un microbioma adecuado que esté produciéndola y por qué el microbioma no produce esa vitamina k pues porque no le damos la fibra suficiente que necesita para sus propias funciones bueno y si no le damos la fibra suficiente entonces que le estamos dando a nuestro microbioma de comer porque creo que eso es lo más importante que le estamos dando de comer aquí es donde viene lo de siempre y lo de cada ocho días entonces si le damos bien de comer pues va a sintetizar sus vitaminas la vitamina b12 que bueno hay muchas vitaminas se acuerdan que del 1 al 12 hay vitaminas vitamina b 1 2 3 son entre las vitaminas b2 es muchos muchos compuestos bueno que incluyen verdad en la vitamina b pero la 12 en especial pues es una vitamina que nos ayuda a controlar nuestro estrés a mejorar la respuesta del estrés y cuando está presente también casi siempre desaparece el cansancio y la fatiga y bueno y dónde la conseguimos porque mucha gente dice eso también pues es que como la vitamina b12 se encuentra solamente en la proteína de origen animal estamos hablando de huevo de carne pues es que no podemos dejar la carne bueno no es precisamente así aquí les presento por ejemplo estos estudios que ustedes ven aquí donde los autores pues también han detectado y corroborado que las bacterias del microbioma también son capaces de sintetizar en su propio metabolismo en su propia forma esta vitamina b12 y puede estar disponible también para nosotros y ser absorbida a través del intestino entonces bueno es una buena fuente también claro cuando el microbioma está funcionando pues como debería no ahora la presencia de un microbioma adecuado estimula la actividad del sistema inmune o sea que nos hace más resistentes a las infecciones cuando está en equilibrio cuando no está en equilibrio por supuesto que el sufrimiento es al revés ahora pueden aparecer otras poblaciones de otras virus bacterias y hongos que ahora se vuelven dañinos para nosotros cuando un organismo se vuelve dañino para nosotros se llama un organismo patógeno y esto es algo interesante porque fíjense que algunos patógenos o sea organismos que nos dañan microorganismos microbios son de los que ya viven con nosotros siempre han vivido ahí y entonces ahora porque nos atacan bueno pues esto es algo muy interesante porque porque un organismo que estaba tan tranquilo con nosotros ahora se vuelve contra nosotros un organismo patógeno o sea un microbio patógeno pues se ha descubierto que entre más alimentos ácidos estemos comiendo pues entonces la población y el número de bacterias que se pueden convertir en patógenos o sea dañinos para nosotros pues aumenta y entonces se vuelven contra nosotros que es muy interesante no pero cuando están en equilibrio pues estimulan la actividad inmune y nos refuerzan ese es el punto nos hacen más resistentes a las infecciones y entonces de repente tenemos un organismo que si está funcionando bien que está en más o menos en en sus niveles de alcalinidad y todo y con una nutrición adecuada en fibra de vegetales de lo que hemos estado hablando en esta noche de repente tiene un reto y cuál es el reto pues que le puede llegar una bacteria de de otro lado también o un virus como los actualmente y entonces si tenemos un sistema inmune adecuado pues el virus puede estar no estar y a veces ni cuenta nos damos y no produce ningún síntoma ninguna enfermedad ningún nada ah pero si el organismo está en desventaja si el organismo se encuentra en un estado de acidez y ahora viene el mismo reto pues entonces hace estragos por supuesto que sí porque va a depender precisamente de el equilibrio tan fino que debemos de tener entre nuestro microbioma y nuestro propio organismo y mucho si podemos hacer no tan solo eso eh fíjense esta otra diapositiva que interesante se ha descubierto que hay un eje así se le llama eje no un eje es como un grupo de órganos que están trabajando al mismo tiempo no entonces bueno de hecho somos todos un eje todo el organismo está siempre en contacto pero bueno para fines didácticos estamos hablando de que tenemos este eje que se llama microbiota se acuerdan que es microbiota o sea virus bacterias y hongos en un hábitat específico entonces eje microbiota intestino cerebro al caray eso que es ah bueno pues se ha descubierto que la presencia de la microbiota o sea de virus bacterias y hongos que están viviendo en el intestino ellos son capaces también de producir no solamente las vitaminas que ya vimos no solamente el otro punto que hablábamos de la eh de que mejora el sistema inmune no no solamente eso sino que también producen otras cosas y esas otras cosas se llaman neurotransmisores y que son esos neurotransmisores bueno pues son cosas como este como esta cosa que se llama cigaba eh que es un ácido o este otro que se llama serotonina y yo me dice bueno y eso que que produzcan eso que bueno pues resulta que esos neurotransmisores son los que nos hacen sentir bien o su ausencia incluso se ha demostrado que las personas que tienen depresión tristeza estos neurotransmisores que están aquí el gaba y la serotonina están muy disminuidos y fíjense que interesante lo que les voy a comentar ahorita porque todas las pastillas que se utilizan para la depresión todas lo que hacen es lo siguiente tratan de que estos dos tanto el gaba pero en especial la serotonina no no disminuya esa es su manera de acción o sea entran allí a donde se produce y todo y evitan su reabsorción hacia la circulación porque la serotonina la estamos produciendo y entonces como evitan que la serotonina baje o sea que la hora la serotonina se mantiene un nivel más alto con algunos medicamentos algunas personas refieren mejoría de su estado del humor desaparición de su tristeza y por eso se llaman antidepresivos bueno pues podríamos evitarnos también todo eso con una microbiota adecuada en el intestino para que sigan produciendo para nosotros también esto el cuerpo lo este lo produce pero si tenemos una cantidad mayor la sensación de bienestar es mayor y adiós tristeza y adiós depresión entonces muy interesante cómo funcionan también virus bacterias y hongos pero a nivel ahora de afectarnos nuestro estado de ánimo de ánimo de quitarnos la tristeza de quitarnos la depresión así de poderosos son por lo tanto decimos que la en la presencia de la microbiota tiene la capacidad de afectarnos el estado de ánimo por supuesto que también la respuesta inmune a través de incluso de la serotonina entre más serotonina menos dolor es increíble lo que es esta esta sustancia es increíble de hecho es una de las sustancias que se liberan cuando la gente también toma pues otro tipo de drogas y también se libera serotonina y la sensación de bienestar es tal que pues por eso hay tantas adicciones también bueno pues imagínense qué interesante que las bacterias puedan producir esto también para nosotros y convivir en un estado de bienestar también y eso obviamente pues afecta a nuestras emociones nuestras emociones pueden ser muy positivas si nuestros niveles de serotonina pues están en el nivel adecuado bueno pues entonces tratemos bien a nuestras bacterias para que sigan conviviendo a todo dar con nosotros y que produzcan estas estas vitaminas esta respuesta inmune esta serotonina para que pues sigamos adelante pero sintiéndonos a todo dar hasta allí fíjense que 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 importante la convivencia con con la microbiota o sea las bacterias podemos tener muchas ventajas de de tener esta microbiota activa para nuestro beneficio bien oye pero qué pasa cuando la microbiota entra en desequilibrio o sea fíjense que se ha descubierto que hay bacterias grupos de bacterias que en un ph adecuado nos están ayudando para todas las funciones que ya hablamos pero en un ph ácido estas mismas bacterias nos pueden atacar y además le pueden permitir la entrada y la producción a otras bacterias también sobre todo las que vienen en en los alimentos ricos en proteína y que vienen de cadáveres o sea estamos hablando de la carne ¿verdad? cada vez que comemos carne es todavía un reto más para nuestro organismo porque están entrando muchas bacterias que potencialmente pueden ser patógenas sobre todo sobre todo la carne roja bien entonces cuando hay una disfunción pues obviamente hay inflamación en el intestino como esto que se llama enfermedad inflamatoria intestinal pues sí porque empiezan a crecer bacterias que no deberían estar ahí microbios que no deberían estar ahí y eso daña las paredes bueno sí pero si esto fuera más intenso pues se puede complicar mucho más cosa mucho más intenso con esta enfermedad por ejemplo que se llama intestino irritable gente que está inflamada todo el día pero en especial cuando termina de comer pacientes que dicen es que cuando termino de comer parece que estoy en embarazo alrededor de cuatro o seis semanas digo seis meses todo inflamado con dolor con gases por supuesto porque ¿quién produce los gases? entonces el exceso de virus, bacterias y hongos en especial de las bacterias y hay otra enfermedad por ejemplo que se asocia con esta disfunción de bacterias que es la enfermedad celíaca y esto es como que la alergia a los componentes del trigo ¿y a dónde está el trigo? pues en donde vean que hay mucho dulce y pan ahí está pan, galletas, pasteles y toda la cuestión ahí está entonces a una persona que tiene enfermedad celíaca se le quita el trigo y mejoran muchísimo pero pues ya saben lo que significa quitarse el trigo ¿verdad? pan pastelillos galletas todo este tipo de cosas que son tan sabrosas y que pues estamos ahorita en épocas de muchas reuniones de fiestas y que cuando vas a una casa o probablemente en la propia están preparando eso para la cena bueno pues entonces tenemos que ser muy muy conscientes sobre todo cuando pues estamos con síntomas ¿no? bien si no entendemos si no queremos hacer cambios pues todavía la cosa se puede poner peor como estas enfermedades estas dos la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa crónica idiopática son cosas que matan a la gente o sea el daño puede ser tal que puede haber este perforaciones ulceras y todo no no es que es tan tremendo tan tremendo aparte de que puede llevar a una degeneración mayor y tener todavía más problemas pero esto de por sí enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa crónica es capaz de matar a las personas entonces una de las características de estas enfermedades es que tienen una sobrepoblación de virus de bacterias y hongos pero no de cualquier tipo de bacteria se han detectado que son como quien dice las bacterias que nos dañan más que son patógenas no son malas porque no hay bacterias malas ni hay bacterias buenas no 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 están diseñadas para hacer lo que tienen que hacer pero en un ambiente ácido se vuelven patógenas y las que ya son patógenas de por sí entran con una facilidad tan tremenda porque les estamos facilitando su producción a través de qué pues de lo que comemos además por si no fuera poco como les platico en este estudio hay muchos estudios acerca de esto pero bueno estos son para que algunos podamos tomar de referencia bueno pues si no entendemos si hay mucha inflamación mañana tarde y noche pues entonces además esta bisbiosis esta desequilibrio entre virus bacterias y hongos y nuestro cuerpo entre el microbioma y nosotros pues nos puede llevar a esto también a una degeneración que se llama cáncer y los que más se asocian pues son estos que les he anotado aquí el cáncer del colon cáncer de recto cáncer gástrico cáncer hepático y esto puede aparecer en edades muy tempranas alrededor de los 30 años los 40 y cuando eso aparece pues te cambia la vida y incluso la vida puede ser muy triste y muy corta además pues con lo que hemos platicado entonces ¿qué vamos a hacer? pues creo que la respuesta es bastante obvia no no alimentar al microbioma ¿con qué? pues con alimentos ácidos porque cada vez que alimentamos al microbioma entonces hay un cierto tipo de bacterias que va a desarrollarse y cuando no le damos alimentos ácidos a esas bacterias pues entonces todo cambia y puede cambiar sin medicamentos por supuesto que de eso se trata el libro ¿verdad? de curarnos sin medicamentos bien obviamente esto incluye los de siempre que son los más comunes ¿verdad? azúcares carnes rojas alcohol derivados que no están aquí anotados pero los derivados del maíz los hongos sobre todo los que se comen se acordarán que los hongos no son vegetales nunca van a ser vegetales ni van a ser minerales ni van a ser animales son hongos entonces son increíbles es un mundo aparte y cuando hacemos estos pequeños grandes cambios cada día las cosas mejoran tanto en el cáncer tanto en las inflamaciones tanto en todos lados y entonces podemos obtener un regreso al equilibrio con el microbioma y entonces pasarla mucho mejor ¿qué tenemos que sí hacer? pues obviamente desarrollar una nutrición verde una hidratación adecuada como ya platicábamos sobre todo rica en fibra ya vimos por qué al principio y bueno pues es todo una cuestión de equilibrio porque también conozco gente que nunca ha comido fibra en su vida vegetales pocos y de repente quieren hacer el cambio pues obviamente les va muy mal porque el organismo no está acostumbrado tiene que ser una situación gradual estos cambios por supuesto que tenemos que suplementarnos los mejores suplementos son los antioxidantes porque ya saben que cada vez que hay un exceso de virus de bacterias y hongos o sea que la microbiota está desequilibrada porque hay un exceso de acidez en nuestro cuerpo y han crecido tanto pues producen sus propios ácidos también también sus oxidantes y obviamente eso daña más al cuerpo lo inflama entonces ¿cómo podemos contrarrestar esta inflamación? pues utilizando los antioxidantes ya conocen a Beneglis una combinación de casi 16 compuestos diferentes Nanoox el antioxidante maestro ¿verdad? glutatión y curcumina Beneglis esta planta maravillosa que nos ha dado la naturaleza y que su función principal es esa precisamente antioxidante desinflamatorio Beneloe que dentro de sus grandes características tiene esto hastaxantina y sábila que es la sábila es maravillosa hastaxantina que es el único antioxidante de larga duración de acción prolongada si los vasos y los tejidos están dañados ¿cómo podemos repararlos? pues también ayudándole con Benemega que son ácidos Omega 3 y 7 y lo que hacen es eso reparar las paredes sobre todo de los vasos pero no solamente de los vasos porque las paredes de cualquier célula están formadas en una parte de grasas de lo que llamamos grasas buenas que tampoco hay grasas buenas ni malas acuérdense las grasas son grasas así como las bacterias son bacterias solo que en nuestro organismo tienen esas funciones entonces tenemos que tener mucho cuidado para ayudarnos y por supuesto el Benecas porque el Benecas contiene como principio activo cenócidos y los cenócidos nos ayudan a mejorar el tránsito intestinal y no es raro que una persona que tiene una alimentación ácida pues también tenga estreñimiento y aparte de que tiene todos estos problemas con una microbiota desequilibrada pues ahora aparte hay una acumulación que tiene que salir y que no puede porque está estreñido pues obviamente pues si está funcionando todo el sistema mal entonces Benecas nos puede ayudar y ya les he platicado que si es una persona adulta y tiene estreñimiento empiecen de una vez con dos con dos capsulitas de Benecas y entre las 8 y 12 horas después esta persona debe estar evacuando si no es así otras dos hasta que evacúe ya que empiece a evacuar entonces ya nos vamos con una cada día y ya se acabó el problema pero es que ha habido caso de estos de estreñimiento precisamente por una disbiosis en su en su microbiota que a veces hay que hacer medidas todavía mucho más tremendas en los hospitales y y pues es algo muy terrible que causa mucho sufrimiento para todos tanto para el paciente como para quien tiene que destapar esa tubería nunca debimos haber pasado por ahí pero tremendo entonces Benecas es una excelente excelente elección para esto por supuesto que tenemos que oxigenar las células entonces su Beneox este ya saben preparar su agüita de clorofila eso también ayuda muchísimo y el Benecaf ¿por qué? pues porque contiene los los hongos que se llaman hongos funcionales o sea no todos los hongos tampoco son destructivos para nosotros pero los que se comen los que se comen como las setas como este en general traen más problema que beneficio incluso hay un problema que se llama misetismo que habla de eso de una intoxicación por los hongos o sea no toda la gente los tolera entonces ni le busquemos por ahí ahora Benecaf tiene ya saben los hongos funcionales que nos ayudan igual a desinflamar y a atacar otras bacterias también entonces pues este es básicamente el manejo que les recomiendo cuando tengamos estas situaciones de disbiosis en la microbiota bien voy a dejar de compartir y vamos a entrar a la parte de preguntas déjenme ver el chat vamos a ver quién anda por aquí ok me dicen que vamos bien que si se escucha que muchas gracias todo vamos bien entonces Carmen Audelo dice una persona que tiene más de 12 años con diálisis puede tomar algo de este producto sí claro que sí de hecho sí debe debe de porque fíjense que el problema de las personas que tienen problemas renales es eso la acumulación de ácidos en su cuerpo o sea no nos pueden sacar pues claro porque el riñón ya no funciona bien y aunque se esté dializando pues no alcanzan a salir todos entonces sí sí debe de tomarlos porque incluso todos los que les acabo de platicar y el que nunca les debe de refaltar ya saben ¿verdad? ya ni les platico ¿por qué? ¿de qué estamos hablando? una disbiosis de la microbiota como lo que estamos hablando o sea virus, bacterias y hongos ¿cómo le hacemos? ¿le damos antibióticos a cada rato para que disminuyan o qué hacemos? pues no porque ahí no es el camino las bacterias incluso hacen resistencia y hay bacterias actuales hay más de nueve bacterias que se conocen actualmente que no pueden ser eliminadas con ningún antibiótico el que le pongan no existe si alguna vez esas viven más en los hospitales si alguna vez alguien que está hospitalizado es víctima de estas bacterias lo más seguro es que muera porque no hay nada que hacer y no hay antibiótico que los pueda matar parte de eso hablo en mi libro también entonces ¿qué tenemos que hacer? mantenerlas a raya cuando estamos en desequilibrio que es la mayor parte de nuestra vida cuando estamos en acidez entonces su beneacua virus, bacterias y hongos sus tres gotitas mañana, tarde y noche que no les falle ya les he platicado que yo llevo años tomándolo pero años entonces y así lo voy a hacer hasta que hasta que me llamen a cuentas entonces sí José Ángel López dice buenas noches doctor una persona que le diagnosticaron Guillain Barre no mueven las manos ni las piernas le urge el único producto que puede acabar con virus bacterias y hongos de manera segura sin lastimar nuestras células que ya hemos tenido pláticas de eso José Ángel sí podemos darle más cosas por supuesto pero le urge este beneacua entonces para que rápido no saben lo terrible que es eso no poder mover ni las manos ni las piernas ¿se pueden imaginar eso? la verdad no creo que puedan imaginarlo siquiera sobre todo cuando cuando no nos toca pues escuchamos que eso pasa no no es que es algo terrible ver a un paciente así algunos pacientes no pueden mover una pierna dices bueno otros no pueden mover dos piernas pero alguien que no puede mover ni las manos ni las piernas no sé si puedan imaginar eso en sus vidas y lo que eso pueda significar en el cambio de vida entonces es terrible y es es pues por situaciones de infecciones por virus y como en la medicina no tenemos medicamentos eficaces contra los virus por eso estamos como estamos por supuesto no se han podido inventar porque los virus cambian mucho mutan mucho entonces no está tan fácil su destrucción su eliminación ahí es donde lo importante de tener un excelente sistema inmune pues claro un equilibrio con la mitrobiota un equilibrio con tu nutrición o sea hay mucho que sí podemos hacer nosotros Renato Varela nos saluda a todos Tomás Martínez también buenas noches desde Cuauhtitlan Raúl Quintero mi tocayo me dice buenas noches déjame leer subimos aquí buenas noches una persona que se le inflama mucho el estómago dice le recomendé Beneloe Beneplen Beneyus dice pero dijo que fue peor que se inflamó demasiado ya no quiso tomar nada le dio miedo es normal que se haya inflamado más bien las personas en general cuando tienen este tipo de molestias fíjense bien se inflama el estómago desde ahí ya sabemos que tiene una disbiosis o sea que ya hay un desequilibrio entre su microbiota y su organismo o sea ya está en lo que veíamos en una diapositiva anterior está en una situación que se llama intestino irritable ok y entonces se le dan este tipo de ayudas como el Beneloe Beneplen Beneyus él dice que se inflamó más pero no es que sea por los suplementos si es muy probable que se haya inflamado más pero no es por los suplementos al contrario se está inflamando más y se va a seguir inflamando más y más seguido y más frecuente y con más intensidad hasta que se ayude además con no alimentar con una alimentación ácida a quien a su microbiota a sus microorganismos porque mientras no haga esos cambios así va a seguir fíjense se acuerdan que les decía que esta enfermedad que me estaba matando hace ocho años que es la que mencionamos hace rato la colitis ulcerosa crónica idiopática es terrible es terrible y cuando no se saben estas cosas se piensa que entonces si yo me tomo un suplemento entonces ya con esto ya mágicamente se me va a quitar pero no es así si tenemos que tomar el suplemento claro que sí pero tenemos que hacer nuestros propios cambios para que entremos otra vez en un equilibrio eso vale para todos los suplementos que existan en el mundo o sea eso independientemente entonces esta persona que es lo que tendría que hacer hacer sus propios cambios hacia la alcalinidad pero si no los hace porque le gusta mucho lo que le gusta comer porque eso es lo que lo ha llevado hasta donde está el no querer cambiar el no hacer el click de saber que hay alimentos ácidos que lo que hacen es favorecer la presencia de una microbiota patógena o sea una microbiota virus, bacterias y hongos que nos dañan y que esa sí la podemos cambiar a través de nuestros hábitos de alimentación se ha detectado que hay diferentes tipos de microbios que afectan y que viven cuando la persona está enferma y que desaparecen cuando la persona está sana así de poderosos son o sea que no son los mismos tiene que hacer muchos cambios sí por supuesto y obviamente si siguiera con sus cambios ya de parte de la suplementación pues obviamente le va a ir muy bien y si toma su veneacua pues le va a ir excelentemente bien pero no hay magia para nadie o sea ni para mí ni para nadie todos estamos en el camino y cada quien pues es responsable de poder entender el poder de la acidez en su cuerpo bien espero que haya quedado respondida tocayo y Juan Eduardo González Flores dice dice ni sabía que tenían siempre dice esta información con un doctor muy bueno muchas gracias Juan Eduardo muy amable sí sí efectivamente la mayoría ya no somos pues es que saben que es que no nos educan o sea esa es la verdad no nos educan y no nos enseñan y bueno pero para eso estamos aquí en este programa de beneficio para tu salud para quitar esas cortinas que nos tienen en oscuridad en oscuridad en cuanto a cómo funcionamos bien dice aquí Renato Varela dice en este caso dices que es mejor Benecas o Beneplen o se pueden recomendar los dos dice o en qué caso recomiendo uno y otro no sí sí podemos recomendar los dos este fíjense que este Beneplen contiene una serie de desinflamatorios también cosas que nos ayudan a plantas que nos ayudan a quitar también la inflamación cuyo efecto es antioxidante ok muy bien entonces estamos ayudando al estómago desde arriba a que no se inflame al intestino que no se inflame ok muy bien y ahora aparece Benecas y Benecas tiene una función déjenme que no les dé el reflejo por ahí está ahí está ok bueno la cuestión es que Benecas actúa principalmente en el colon entonces allí es donde tiene su función entonces las personas estriñidas que además tienen inflamación sí le podemos dar las dos cosas adelante pero en especial por ejemplo hay gente que dice bueno pues es que no puedo hacer del baño hace tres días estoy súper inflamado claro tómate tu Benecas en las próximas 12 horas platicamos y vas a estar excelentemente bien hay niños también a los que les pasa esto es terrible no pueden creerlo es hay niños de seis meses con estreñimiento de seis meses sí y son terribles si ustedes son mamás o han sido mamis y han conocido estos casos ya saben a qué me refiero porque es inolvidable ver a un niño sufrir de esa manera y bueno a los pequeñitos no les podemos dar Benecas pero por ejemplo a un pequeñito de cinco años sí pueden darle una tabletita media perdón cápsula o media sí sí pero a los pequeñitos pues no ya tienen que ir con el médico los médicos pues ya tenemos otra serie de cosas que podemos utilizar para ellos bien dice aquí Marvin Gerardo dice buenas noches saludos que se le puede recomendar que tiene quistes de ovarios te pido Marvin que me mandes un whats aparte a mi teléfono porque recordar que el tema de hoy pues es el microbioma no pues vamos a tratar de centrarnos en el tema Miguel Presa para una persona que tiene picazón como agujas que significa híjole eso puede ser algo muy general este Miguel sí sí hay enfermedades que dan mucha este comezón principalmente las alergias pero pues había que ver que el caso porque así como que es muy general lo que me platicas Oscar Javier Denise doctor dice para dice van a trasplantar a mi hijo del riñón el Veneacua lo puede proteger sí 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 claro que sí cuando van a hacer algún trasplante de cualquier tipo o incluso alguna situación de alguna operación debemos de llevar a sus familiares en las mejores condiciones entonces Veneacua sí 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 por supuesto claro que sí por supuesto y cuando salga también de allí bueno pues ellos requieren mucho cuidado y una de las principales cosas que debemos de cuidar en una persona con trasplante es las infecciones sí claro porque como les van a dar medicamentos para que no rechacen el órgano entonces tienen que depletar disminuir el funcionamiento del sistema inmune entonces también podemos cuidarlo por ahí este igual con Veneacua y yo les sugeriría que por ejemplo pues también nunca les falte por ejemplo sus otros antioxidantes como el Nanox ¿verdad? su Beneloe o sea todos los que fíjense que afortunadamente estamos en una empresa donde todos nuestros productos pues son beneficio para la salud porque son antioxidantes entonces nunca pueden causar un daño hacia ninguna parte entonces con toda la confianza claro que sí si tienen alguna duda más Oscar me avisas me mandas un whatsit con todo gusto Mari Delgado dice ¿por qué el dice el vaso déjenme ver si entiendo dice aquí ¿por qué el vaso crece mucho? ¿será necesaria una operación para quitarlo? ¿los productos tendrán éxito? ese es un tema muy diferente también Mari mándame un whats también aparte sí sí hay varias causas por las que crece el vaso principalmente a veces pueden tratarse incluso de problemas de lo que llamamos el funcionamiento de los glóbulos rojos el problema de la sangre pero también se asocia con cáncer con leucemias entonces si quieres mándame un whatsit y ya porque bueno el vaso crece por muchas razones y podemos platicar lety vázquez y se tengo una tengo una amiga que tiene divertículos y le reventaron o ese es algo gravísimo lety gravísimo y se el beneacua se lo recomendé pero le da miedo porque puede que le haga daño ella cree que le puede hacer daño pues no al contrario le podría ayudar muchísimo ahora porque se reventaron esos divertículos pues todo empezó con la plática que vimos hace tres semanas o sea intestino permeable sí claro como no nos damos cuenta tenemos entonces ahora alimentación ácida sobrepoblación de virus bacterias y hongos que no nos convienen o sea patógenos una disbiosis poco a poco se va lastimando pues claro el organismo con el tiempo va degenerando y el organismo el intestino las paredes del intestino se les hacen agujeros y a través de los agujeros se sale un pedacito de intestino así como un globo entonces queda un globo aquí ese globito que pueden ser múltiples pues imagínense pobre intestino ya perdió la pared ya nomás le queda un pedacito de mucosa y eso eso salido es un divertículo es claro que se rompen pues sí pero cuando se rompen es algo gravísimo y qué creen a veces los operan y todo bueno pero si no hace los cambios necesarios necesarios ustedes cuál creen que sea el futuro sí efectivamente les vuelve a pasar y es muy frecuente también pues no es lógico no es lógico que si no hacemos cambios y le damos la nutrición adecuada y la suplementación adecuada a nuestro no es lógico que así pase entonces es tremendo ¿no? bien entonces Sonia buenas noches primera vez que veo muy interesante muchos saludos Sonia nos da gusto saludarte ya sabes que todas las pláticas quedan grabadas y están en el canal de YouTube y en el de Facebook hay muchos temas muy interesantes también muchos saludos Raúl Quintero gracias tocado dice comparto dice una amiga que ya estaba programada para ser operada en la vesícula dice le comenté del Benegli dice bueno no quiere tomar los demás o sea ok dice pero fue a revisión previa a su fecha de cirugía y la sorpresa se llevó que ya no es muy necesaria la cirugía dice yo estoy seguro que le ayudó mucho aunque toma también un té de hierbas que le recomendaron pero yo sé que el Benegli le ayudó efectivamente efectivamente entonces el Benegli es una planta increíble desintoxicante así como que casi casi este le dicen milagrosa ¿no? pero bueno ya sabemos a la luz de los conocimientos que no hay milagrosa ¿no? pero pero sus funciones son realmente desinflamatorios a lo híjole a lo industrial entonces muy bien que bueno pues te felicito este Raúl y entonces hay que en la medida de lo posible recuerden que cada quien es responsable de su de su salud y pues ya ellos sabrán si siguen o si no pero si efectivamente es muy probable que le haya ayudado mucho este Benegli dice este Tomás Martínez que si el Benecaf es el nuevo o sea si te refieres a la nueva fórmula ya sabes que hay dos fórmulas hay esta la tradicional y el y el y la nueva fórmula también bueno yo creo que vamos a hacer una plática también ¿no? de Benecaf y nueva fórmula cuáles son las diferencias por qué etcétera pero básicamente es eso que tienen sus hongos funcionales bien pues van a dar las las 10 ya estamos terminando quiero este también agradecerles a todos su presencia ya saben que les mando un abrazo muy muy sentido con mucho cariño con mucho amor a todos ustedes a sus familiares y saben que mi deseo para ustedes es que pues la pasen pues con mucha paz con mucha paz en su corazón con mucha paz en su en su espíritu porque eso nos lleva a la paz en la mente y y claro si pueden estar rodeados de de sus más queridos de los que ustedes más quieren de los que los aman a ustedes también pues eso creo que va a ser maravilloso por supuesto que les deseo que tengan mucha salud y y que pues nos sigamos aprendiendo aquí cada ocho días eh eh espero también que no abusen de los alimentos ácidos en estas fiestas por favor si pueden probarlos un cachito pero no abusen pasenla muy padre y nos vemos dentro de de ocho días y eh pues vamos a estar a seguir platicando de estos temas interesantísimos el el próximo tema eh que vamos a tratar es de se llama psoriasis creanme me han preguntado muchísimo de la psoriasis de esta cosa que pasa en la piel entonces un abrazo y agradecer mucho pues ya saben a nuestro equipo que está José Manuel Mateo siempre atrás a Leti Holguín y a nuestro director y a nuestro director general a Daniel Escudero a quien le mandamos también un un abrazo cuídense mucho eh les quiero mucho y con mucho cariño un abrazo a mis hermanos igualmente Raúl muchas gracias Renato Oscar Javier Jessy con todo con todo mi cariño también Marvin Gerardo un Huawei 9 Tomás Martínez y a los que no puedo leer que están en Facebook un abrazo cuídense mucho nos vemos a los que nos vemos Gracias.